Hola amores, bienvenido un día más a mi canal. Hoy estamos con Astana Stable Online y vamos a ver la actualización de esta semana. Vale chicos y chicas, pues lo dicho, vamos a ver la actualización de esta semana que trae una carrera especial o única o exclusiva para los Morgan y este tipo de caballos. De hecho, los vamos a ver ahora mismo con Medialuna, a ver qué nos dice Guillermo. Saludos, me llamo Guillermo Gadea y soy uno de los fundadores de las carreras exclusivas de los CDG. Por si no lo sabía, significa caballos de Jorby. Somos un grupo pequeño creado para rendir tributos a los espectaculares caballos de Jorby. Es la mejor manera de que la gente se conozca y comparta el amor que sienten por los caballos. En esta ocasión hemos preparado una divertidísima carrera de obstáculos de lejano este aquí en el rancho de Starcine. Si te apetece probarla, debes venir con un caballo pinto árabe, un cuarto de milla o un Morgan, que es como Medialuna, que es un Morgan. Si quieres participar en la competición, ven y habla conmigo o trae una amiga y apunta en el tablero de anuncios que está a mi lado para comenzar la carrera. Perfecto, vamos a ver qué me nos dice. Espero verte competir muy pronto, ¿vale? Pues a eso hemos venido. Puedes participar en la carrera con un caballo pinto árabe, un cuarto de milla o un Morgan. ¿Lista? Vamos allá. Preparada, sí. Vamos a ver, que ya ha llevado mucho tiempo sin hacer carrera aquí. ¡Qué ilusión, por favor! A ver, a ver... Vale... ¡Uy, está muy chula! Vale... ¡Uy, uy, uy! Cuidado aquí que hay una curva muy cerrada. Ahí está. Vale... ¡Uy, que me voy! A ver, Medialuna. ¡Ay, espérate! ¿Qué he pasado? Pero no, ay, se me olvida que esto tiene segundos. Espérate. Vale, que hay que hacer lo de los barriles. Perfecto, como un 8 o un infinito. O una T. Vale. Y ahora por aquí... Sí, es como una T. ¿Y otro va el barril? Espérate. Ah, no, ya está. Ahora sí vamos por aquí, que es por donde me creía que íbamos a ir primero. Vale, oí que es chula esta curva. Menos más, no está tan cerrada como a veces que la ponen que hay que ir andando porque es tan complicado. Vale, y aquí... ¡Uy! Un doblado de poste. ¡Ay, dulce luna! Que nos hemos chocado. Vale. Está muy bien. Uy, pensaba que había que volver o algo. A ver, a ver. Y ahora por aquí volvemos a saltar. Y creo que ya hemos terminado. ¡Olé! Pues está muy chula la carrilita o la nueva actividad. Va a estar, me parece, una semana, creo. Así que hacerla porque es experiencia extra para vuestro hermoso y bellísimo caballo. Vale, me encanta ver a convertir a tu caballo. Vuelve siempre que quieras, pero recuerda que la carrera no estará disponible mucho tiempo, ¿vale? Eso, por lo dicho. Y bueno, chicos, chicas. Pues hasta aquí la actualización de esta semana ha sido muy cortita. También recordad que esta semana ha traído la beta de la creación del personaje. Para que ya veamos cómo se verá nuestro personaje. Con la nueva versión que le van a poner, ¿vale? Creo que va a ser el 20 o el 21 de este mes, ¿vale? No estoy segura, pero bueno. Ya lo veremos próximamente. Recordad que es gratis, que es una beta, que solamente tiene las opciones muy limitadas. Mi personaje se vería algo así. La verdad es que es súper linda a mí. Me encanta, adoro, vamos, va a ser súper bonita. Y ahora sí, si os ha gustado el vídeo, suscribirse y darle un buen like, que es gratis. Y me ayudáis un montón. Pasamos a los saludos. Saludos a Enya, Bayuski, Noe, Chito, Locomotora, Anais, María, Así, S, L, A, I, C, Fosy, Carla, Hanna, J, Carlos, Koki y Maribel. Muchos saluditos a todos y a todas. Que os sois maravillosos. Recordad que para que os salude tenéis que ir a un post en mi comunidad, aquí en YouTube. Y ahí me ponéis que os salude, simplemente que os salude o que os salude con tal nombre, ¿vale? Y ahora nos despedimos del vídeo de hoy por aquí, que ha sido maravilloso, cortito y fenómeno. Hasta el próximo día. ¡Chao, amores! ¡Chao, amores! ¡Gracias! ¡Gracias!